En la Universidad Autónoma de Coahuila, no somos rateros, afirmó el rector Salvador Hernández Vélez al presentar la conferencia que impartió la diputada federal Tatiana Cloutier Carrillo sobre la transparencia en la 4T a la que asistieron académicos, estudiantes y público en general de Saltillo. En la Universidad Autónoma de Coahuila podemos tener fallas administrativas, pero no somos rateros. Y eso debe quedar muy claro. Ni estamos haciendo tal. Segunda cuestión. El señor auditor del estado de Coahuila, en su informe de la Cámara de Diputados de la Liberia 2018, nos observó a nosotros observaciones de 2.700 millones de pesos. Nuestro ejercicio de recursos fue de 2.350 millones de pesos, más o menos. Y tenemos observaciones por esa cantidad. Entonces, los diputados dijeron, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque tienen más observaciones de los recursos que reciben, porque son observaciones que nos hace la auditoría. Y otra, porque si una factura tiene 2, 3 o 4 observaciones de diferentes auditorías, se multiplica. Si es de 1.000 pesos, se multiplica por 4.000 millones de pesos. Entonces, eso había que explicarlo. Pero sobre todo, nosotros lo que tuvimos que explicar es lo siguiente, que es fundamental. Hay cosas que tenemos que solventar nosotros, y lo hacemos en tiempo y forma, tan pronto tengamos nosotros el pliego de observaciones. Se trata de hacer transparente las cosas. Entonces, no hay que discutir si tienes o no facultades, o yo debo ir o no debo ir. Por el solo y simple hecho de ejercer recursos públicos, hay que ir a aclarar donde hay que aclarar. Y nosotros en Autónoma de Covira estamos aquí. Con imágenes de Víctor Esparza para Noticias El Molino, Eduardo Sarabia.